La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Desde hoy serán y para siempre amor En mi corazón no importa qué dirán Dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir Ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro Somos iguales tú y yo En mi corazón tú vivirás Desde hoy serán y para siempre amor No escuches ya más ¿Qué pueden saber? Si nos queremos mañana y hoy Entenderán Lo sé Tal vez el destino te hará pensar Más la soledad Tendrás que aguantar Entenderán Lo sé Lo sé Lo haremos muy juntos pues En mi corazón Créeme que tú vivirás Estarás dentro de mí Hoy 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 Y por siempre Aquí Hoy 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 Siempre y por siempre Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Solo mira a tu lado Yo estaré siempre Solo mira a tu lado